para estar compartiendo con ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por este altísimo honor que Dios nos concede. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, los amigos que están aquí con nosotros. Dios los bendiga muchísimo. Espero en el Señor que en esta hora ustedes se lleven algo muy especial en sus corazones. Yo no conozco su necesidad, muchas gracias, pero Dios sí la conoce. Y eso es lo más importante, que el Señor conoce nuestra necesidad. Me acompaña mi amada esposa, y también algunos familiares nuestros que viven aquí en Nuevo León. Gloria a Dios, Dios me los bendiga mucho. Y bueno, estamos muy contentos realmente de estar aquí. Gloria a Dios. Bueno, ya ustedes escucharon, ¿verdad? Mi nombre es el Pastor David Gutiérrez, el siervo más chiquito que el Señor tiene en su obra. Yo dependo mucho de la oración de la iglesia del Señor, de gente que ama a Dios como ustedes. Entonces, dependemos siempre de esa oración, de ese clamor. Y yo vivo muy agradecido, ¿verdad? Porque hay gente que ama a Dios y también nos respaldan mucho en sus oraciones. Uno lo puede sentir, lo puede vivir, ¿verdad? A medida que uno va trabajando en la obra de Dios. A veces uno dice, yo soy muy honesto, hermano, porque a mí me gusta mucho la integridad. Y yo siempre le digo a los hermanos cuando estoy así, ¿verdad? A través de las redes sociales. Le digo, hermanos, aquí hay gente también que es muy importante. Aquellos que conectan un cable, aquellos que ayudan con una cosa, con la otra. Yo me hago lo más fácil, tomo el micrófono, ¿verdad? Y después dicen todos por allá, es el hermano David. Pero hay un gran equipo de gente que trabaja también para que se lleve a cabo esta campaña. Ha habido gente orando, ayunando y que Dios los bendiga muchísimo. Gloria a Dios. Esta noche traigo una palabra y un tema de esos temas que a mí me encantan. Porque son de esas cositas que a mí me gusta tocar. Es meterse allá en los secretos del ser humano, donde no nos gusta tocar porque no nos gusta perder amigos. Pero yo he aprendido algo en este camino, que Dios no me llamó a ser amigo, sino a que le llenemos el cielo de almas. Así es que no se me vaya a poner usted nervioso, que le voy a predicar con mucho amor y deseando en el Señor que Dios los bendiga muchísimo. He orado al Señor con mucha sinceridad de que Dios se glorifique. Y mientras estábamos alabando a Dios, meditaba verdad y disfrutaba de lo que el Señor me ha dado para traer con ustedes hoy. Si es que pónganse de pie, ya el pastor lo dijo verdad, todos los mayores de 80 años se pueden quedar sentados. Aleluya. Abra su Biblia por favor, iglesia bendita del Señor. Y también nuestros amigos, si usted tiene un amigo, comparta la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Repito, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Le agradezco a los hermanos por este sonido tan bonito que han puesto. Gloria a Dios. Versículo 8. Voy a repetirlo. Yo sé que ya lo encontraron, pero es bueno repetirlo porque hay veces que no lo hemos oído con claridad. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Amén. Vamos a leer esta bendita palabra de Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que esté en medio nuestro. Amén. Dice el Libro de Dios, la Biblia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Qué bendita palabra. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias. Por esta palabra bendita que hemos leído esta noche. Solamente te ruego que no regrese a vacía, Padre, porque estoy seguro que algo grande tú vas a hacer en esta noche. Tú conoces mi necesidad, conoces la necesidad del pueblo que estamos aquí hoy, de los que están a través de las redes sociales, en cualquier parte del mundo, Señor. Donde llegue esta palabra, te pido que edifique al necesitado, que rompa las ataduras del diablo que hay en el corazón. En el nombre de Jesús te pido, Padre, gloríficate en tu iglesia, salva las almas. Atamos todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte en esta ciudad. Atamos todo principado en el nombre de Jesús, todo demonio que quiere interrumpir tu palabra. Señor, gracias porque sé que lo has hecho y la gloria te la damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su lugar, hermanito. Aleluya. Esta noche quiero hablar bajo el tema, Señor, limpia mi corazón. Dios Santo, mi alma te alabe en esta noche. No tengas miedo a decirle eso al Señor, atrévete a decírselo sin temores. Deja que el Señor entre allá adentro donde no había entrado. No tengas miedo porque el Señor no es chismoso como la gente. Alábanos que Él vive por los siglos de los siglos. Aunque tú les cuentes los secretos más profundos de tu vida, Él no se lo va a contar a nadie. Eso es lo bueno de contarle las cosas a Dios. Y en esta noche yo le voy a hacer un reto a este pueblo, a los amigos que están aquí hoy, que le digamos al Señor, limpia mi corazón. Gloria a Dios. Yo no he oído, no he conocido jamás, nunca a un predicador como Jesucristo. Jamás. Nunca he oído a un maestro como era Jesús. Jamás. Nadie se puede igualar a Él. Es incomparable. Gloria a Dios. Y yo hoy lo único que estoy haciendo es extrayendo una de esas palabras que Él dijo para hablarles a todos ustedes en esta hora. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, la palabra de Dios que hemos leído en esta noche, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo le voy a decir algo, querido hermano y amigo, no hay cosa más linda que tener el corazón limpio. Alguien dijo una vez que no hay mejor almohada que una conciencia limpia delante de la presencia de Dios. A su nombre, gloria, gloria al Señor. Señor, oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir en esta noche. Yo espero que usted se conecte con la palabra y se conecte conmigo también para que podamos disfrutar de esta palabra. Oye bien lo que te voy a decir. Yo quiero que te prepares a decirle al diablo en esta noche. Mira, diablito, en esta hora te tengo que decir algo. Mi corazón no es el basurero. Aleluya, para ti, para que vengas a llenarlo de toda la basura que tú tienes allá afuera. Gloria a Dios. Por eso es que yo le digo en esta hora. Hay que hablar con el Señor y decirle yo necesito que en esta noche me limpies todo lo que hay dentro de mí. Oiga bien, querido hermano, hay cosas dentro de nosotros que no las sabe nadie. No las sabe papá, no las sabe mamá, no las sabe el esposo, no las sabe la esposa, no las sabe el pastor tampoco, pero las sabe el Dios de la gloria. Aleluya. Hay cosas aquí adentro que si las dijéramos, aleluya, esto sería una explosión en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que tienen cosas metidas aquí adentro, aleluya. Hay tanta gente que hace tiempo están guardando resentimiento, raíces de amargura. Oh, gloria a Dios, falta de perdón. Todas esas cosas están metidas ahí en el corazón. Pero en esta hora yo vine a predicar esta palabra para que haya alguien que se atreva a decirle al diablo, mi corazón no es tu basurero. Gloria a Dios. Saca lo que no es de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba Jesús. Vamos, hay que tomar ánimo, hermano. No le tengas miedo. Saca eso que te esté estorbando. Gloria a Dios. Hay gente que tiene cosas metidas aquí adentro, que si en esta hora se lo entregas al Espíritu Santo, algo grande va a pasar en tu vida. Gloria a Dios. Hay gente, mi hermano, que tienen una atadura tan terrible, porque tienen amargura. Aleluya. Por falta de perdón, porque alguien les hizo daño. Aleluya. Hace tantos años y ellos han guardado esa raíz de amargura y la han estado abonando. Y el diablo le dice, aleluya, ahí manténlo, no lo vayas a perdonar, que el Señor reprenda al diablo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba Jesús. Mientras yo predico esta palabra, ahí yo puedo ver el Espíritu Santo, hermano, deshaciendo las obras del diablo, deshaciendo las obras del diablo, deshaciendo las obras del diablo. Y por eso dile que esta noche, yo necesito que hoy me limpies. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, hermanito, el corazón no es ese órgano que bombea sangre, no. El corazón ni la ciencia entiende lo que es. Es el centro de nuestras emociones. Es donde puede trabajar Dios o puede trabajar el diablo, gloria a Dios. Dios, ahí depende de ti en esta hora. Pero yo estoy seguro que yo no le estoy hablando a gente cerrada. Le estoy hablando a gente con inteligencia. Le estoy hablando a gente con sabiduría. Le estoy hablando a gente, aleluya, que antes de que yo termine de predicar esta palabra, ya han tomado decisiones ahí en la silla. Oh, gloria a Dios. Y estoy seguro que ya le está diciendo al Señor. Ay, Señor, lo que dice este predicador es lo que yo llevo aquí adentro, aleluya. Hace rato que estoy cargando con toda esa basura del diablo. Pero hasta esta noche, porque hoy le voy a pedir al Cristo de la gloria que me limpie. ¿Cuánto le puedes decir eso en esta hora? Límpiame. Bien limpio, gloria a Dios. Ay, bendito sea su nombre, aleluya. Oiga bien, hermanito, la palabra tiene poder. Y cuando usted le dice eso al Señor, hay cadenas que empiezan a romperse. Hay ataduras del diablo que empiezan a salir, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Hay cargas del diablo que empiezan a salir fuera. Óigame bien lo que le estoy diciendo en esta noche. Dice la Biblia. Oiga bien esto. En Proverbios, capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo tengo que decirle todo esto, en esta hora a todo este pueblo, la responsabilidad de mantener ese corazón limpio. No es del pastor, no es del predicador, no es del evangelista, no es de su esposo ni de su esposa. Es responsabilidad suya, gloria a Dios. Lo que va a haber aquí, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Depende de lo que yo decida. El diablo viene con toda la basura. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere llenarte de toda mentira. Oh, gloria a Dios. Pero óyeme bien lo que te digo. Dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más que la casa, más que el carro, más que la cuenta bancaria, más que lo material. Guarda el corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hay gente que tiene casa. Hay gente que tiene carro. Hay gente que tiene aviones propios. Oh, gloria a Dios. Tienen su yate y a la orilla del mar, pero no tienen paz. No son felices. Aleluya. No tienen gozo. Y hay gente que no tiene nada, pero tiene la conciencia limpia. Y tiene el corazón limpio. Oh, gloria a Dios. Y vive mejor que un millonario. Por eso es que Jesús nunca se equivoca. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo estoy seguro, querido hermano y hermana y amigo que está aquí hoy. El diablo está desesperado, porque el diablo dirá, aleluya, en cualquier rincón de este lugar santo. Hay que callarle la boca a ese hombre, aleluya, porque sé que cuando Dios te quita la venda, se le acabó el negocito al diablo con tu vida. Oh, gloria a Dios. Se le acabó el jueguito al diablo con tu vida. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo espero en esta hora, que de todos los que estamos aquí, no te vayas a ir para tu casa, con la carga que trajiste. No te vayas a ir para tu casa, con la opresión del diablo que trajiste. No te vayas a ir para tu casa, con la atadura que trajiste. Estando aquí en esta noche, el libertador de los libertadores. ¿Cuántos adoran a ese Cristo? ¿Cuántos adoran al que rompe cadenas? Aquí está el que echa afuera demonios. Aquí está el que liberta a los cautivos. Aquí está el que trae paz a los hogares desintegrados. Aquí está, gloria a Dios. El que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Deja de vivir culpando a las demás gente. Ya no voy a la iglesia porque me miraron mal. Ya no voy a la iglesia porque no me dieron parte. Ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esas niñerías espirituales? ¡Gloria a Dios! Nadie va al cielo porque predica. Nadie va al cielo porque canta. A la gente va al cielo cuando vive la palabra. ¡Oh, gloria a Dios! Preocúpate por vivir la palabra. Es el estado, hermanito de mi alma. ¡Gloria a Dios! Que si te saludaron o no te saludaron, asegúrate que el Dios de la gloria está contento contigo. ¡Oh, gloria a Dios! Deja de buscar los aplausos de los hombres y busca la aprobación de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé cómo se siente usted porque esto es algo personal. Yo no vine aquí para ponerle el dedo. Yo vine aquí para que usted se pusiera el dedo solo. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Alaba lo que Él vive! Mi alma te alaba, Jesús. Yo no vine a señalarle el pecado a nadie. Yo vine a predicar la palabra. Y usted encárguese de aplicarse la palabra. ¡Gloria a Dios! El médico cuando le da la receta no puede ir hasta su casa a estarle metiendo la medicina con cucharitas. ¡No! Usted llévese la palabra y aplíquese la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad. ¡Aleluya! Y yo estoy seguro, mire, hermanito, que se lo vuelvo a repetir para ese firme y dígale al diablo ¡Ya me cansé de ser tu basurero! ¡Ya me cansé! ¡Aleluya! Con esta raíz de amargura. ¡Ya me cansé! Con esta opresión del diablo que no me deja alabar a Dios. ¡Ya me cansé! De vivir una vida cristiana tibia. ¡Ya me cansé! ¡Gloria a Dios! El día que te pares de esa manera el diablo sabe que le ha llegado el fin y tiene que salir fuera. ¡Oh, gloria a Dios! En ese nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Ese que tiene más poder que el brujo, que el santero, que el esticero. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alaba lo que él vive! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Amados hermanos, es por eso que cuando yo leí ese texto de Proverbios 4.23 eso me impactaba mi corazón porque usted ve la gente afanada en tantas cosas en la vida. la gente, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Está tan ocupada en la vida que se le olvida de lo más importante que es la salvación de su alma. Pero bendito sea Dios que nos dejó la palabra. ¡Gloria a Dios! Que cuando nos vamos como descuidando siempre la palabra aparece a tiempo, hermano. Y vale la pena, hermanos, por el pastor que ustedes tienen aquí porque él no me ha dado una llamada a mí. Él no me dijo a mí, mire, pastor, háblele a esa gente del corazón porque tengo unos cuantos ahí, ¡Aleluya! que me están dando dolor de cabeza. Él no me dijo eso. Yo estoy predicando esto porque mientras oraba, ¡Aleluya! El Dios de la gloria me daba la palabra y me decía, ¡Diles! ¿Y hasta cuándo se van a cansar de ser el basurero del diablo que deje de cargar con tanta amargura? ¡Gloria a Dios! Mire, hermano, hay gente que odia a otro. ¡Aleluya! El que odia está comiendo bien, viviendo bien y usted amargándose la vida. ¡Bendito sea Dios! ¡Basta ya de eso! ¡Aleluya! ¿Qué valor tiene esa palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¡Aleluya! No se lo deja cualquier cosa. Mi hermano, el corazón no se le puede dar a cualquier persona, a cualquier diablo que ande por ahí. ¡Gloria a Dios! Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón porque de él mana la vida. ¡Gloria a Dios! Porque, oiga bien lo que le voy a decir, cada ser humano es lo que es aquí adentro. ¡Gloria a Dios! Por eso es que Cristo no se equivoca cuando habla la palabra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¡Gloria a Dios! Cuando la gente está agradecida con Dios, usted no le tiene que pedir que alabe. Cuando la gente es libre, ¡Gloria a Dios! Nadie le dice levante las manos, levante las manos porque no hay diablo que se las pueda tener agachada. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Bendito Dios! Es que de lo que cargas hay adentro es lo que se te sale por afuera. El que tiene a Dios metido hasta los huesos habla de Cristo en el trabajo, habla de Cristo en la escuela, habla de Cristo en la casa, habla de Cristo en la universidad, habla de Cristo donde se meta. ¡Gloria a Dios! Pero el que tiene el corazón lleno de chisme. ¿Cuántos adoran a Dios? Se le sale, ¡Gloria a Dios! Se le sale, se le sale, hermanito. Y no es que... ¡Aleluya! Alámenos, que Él vive. ¿Y sabe por qué se le sale? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Te guste o no te guste, se tiene que cumplir. Esta palabra es fiel y verdadera. ¡Gloria a Dios! Esa... Miren, ni una tilde, ni una jota pasará. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra se cumplirá. ¡Gloria a Dios! Por encima del diablo, por encima de los demonios, por encima de los problemas, por encima de la oposición que venga. La palabra de Dios se tiene que cumplir. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba en esta hora, pero en esta hora vine a decirte ¡Aleluya! Dile al Señor que limpie tu corazón. Querido amigo, yo no sé cómo has venido en esta hora. Has venido cargado, has venido lleno de lágrimas. A lo mejor cuando estabas en tu recámara secreta, cuando estabas en tu cuarto, ¡Gloria a Dios! Allí estuviste llorando amargamente porque nadie ha conocido tus heridas, tu dolor, tu angustia, pero allá en el cielo hay un Dios que te ha visto en tu soledad, te ha visto en tu cuarto, te ha visto en tu recámara secreta, donde nadie te ha visto. Allí ha estado el ojo de Dios y en esta hora Él te ha traído hasta la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Para que tú le digas ¡Hoy vine para que me limpies! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Hay poder en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Oiga bien, querido hermano y hermana que están aquí hoy. Mire, mire lo importante de darle a Dios todo lo que andamos aquí adentro porque voy a decir cosas y preste atención. Hay cosas allá adentro, ¡Aleluya! que no las sabe nadie, pero las sabe Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que han estado encubando adulterios aquí, no lo han cometido todavía, pero ya está aquí y en esta noche el Señor lo quiere sacar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En esta noche Dios quiere que tú le digas suélte ese pecado, suéltalo. ¡Oh, gloria a Dios! Pero no lo he cometido todavía, pastor, pero la Biblia dice que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya cometió con ella adulterio delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y por eso yo vine a predicar esta palabra porque yo quiero, hermano, que en esta noche el Espíritu Santo de Dios haga una limpieza empezando por el que está predicando la palabra y por todos los que estamos aquí al frente y los que están en medio y los que están atrás que el Señor se meta allá adentro donde nadie conoce. ¡Oh, gloria a Dios! Donde existen las cosas que no se dicen con palabras. ¡Aleluya! Hay tantas cosas que hay aquí adentro. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y usted pensó que el Señor no la sabía para que usted vea que así se la sabe. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Deja de estar coqueteando con el pecado. Con el pecado no se juega. El pecado se le corta. Se le corta de raíces. ¡Gloria a Dios! Por eso te trajo el Señor en esta noche querido hermano y amigo. Por eso te trajo el Señor en esta noche. ¡Aleluya! Porque aquí hay gente que está corriendo peligro. Pero bendito sea el Dios de esta palabra que antes de que fracasemos, antes de que caigamos, yo siempre tengo un dicho que nadie cae sin que antes Dios no le hable. Nadie fracasa sin que Dios no le haya hablado. ¡Oh, gloria a Dios! Si en esta noche te vas para tu casa y caes en un pecado no culpes a Dios porque Dios te lo está avisando hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábalo! Oye bien lo que dijo Jesucristo Mateo capítulo 5 versículo 27 dice la Biblia Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo oígame bien este no es el predicador David Gutiérrez este es el príncipe de los predicadores el príncipe de los pastores el más grande de todos ¡Gloria a Dios! El Rey de Reyes y Señor de Señores muchos quisieran arrancar esta hoja pero no se puede esta palabra hay que hablar y hay que predicarla y si viene de la boca de Jesús mejor todavía ¡Gloria a Dios! Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla y adulteró con ella en el corazón ¡Gloria a Dios! ¿Sabe lo que quiere hacer el Señor? En esta noche te está diciendo te está advirtiendo ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Tú que estás texteando a la medianoche ¡Aleluya! El Dios de la Gloria ya te vio Tú que te estás metiendo en páginas de pornografía el Dios de la Gloria ya lo vio y en esta hora Él te está diciendo déjame limpiar tu corazón déjame limpiar esa malicia que te tiene atado ¡Gloria a Dios! Hay gente que me ha llamado a mi hermano y me dice Pastor estoy atado por la pornografía estoy atado por los deseos de la carne ¡Gloria a Cristo! Pero yo también le digo en esta noche aquí está el Cristo que puede romper esas ataduras del diablo esas cadenas demoníacas ¡Gloria a Dios! ¡Que no te permiten ser libre! ¡Aleluya! ¡Santo! oh poder de Dios por eso escuche bien lo que dice esta palabra Lucas capítulo 6 si usted tiene su Biblia puede abrirla conmigo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lucas capítulo 6 a su nombre gloria ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lucas capítulo 6 versículo 45 mire mire que sabiduría la de Cristo hermanito de mi alma por eso no existe lugar más importante en su vida que su corazón manténgalo limpio manténgalo limpio bienaventurado dijo Jesús el de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo digo bienaventurado en esta noche el que tiene el corazón limpio aquí en esta hora pero también le digo si no lo sientes limpio esta es tu noche ¡Aleluya! esta es la noche de tu restauración esta es la noche de tu victoria esta es la noche que Dios te va a levantar esta es la noche que Dios te va a sanar esta es la noche que las cadenas del diablo van a ser desmenuzadas ¡Gloria a Dios! ¡Santo! mire la profundidad de esto hermano esto lo dijo Jesús en esencia el ser humano es todo lo que anda dentro de ahí sale todo todo sale del corazón por eso es tan importante manténgalo limpio ¡Aleluya! oiga bien lo que dijo Jesús el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? lo bueno pero ¿qué dice la Biblia? el hombre bueno ¡Aleluya! o sea que de un hombre bueno salen cosas buenas de un corazón limpio salen cosas buenas ¡Aleluya! alabado sea Dios sigamos leyendo la Biblia dice la Biblia y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo ¿lo qué? lo malo ¡Aleluya! entonces una de las dos cosas allá adentro hermano o está lo bueno o está lo malo ¿qué siente usted hermanito? ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¿qué siente aquí adentro? ¿Ah? ¿está teniendo luchas usted así? con espíritus de lascivia que no puede ver una hermana una mujer porque allí va usted ¡Santo! ¡Aleluya! tenga cuidado que allá hay algo raro es que aquí se van a decir las cosas que no se dicen con la boca pero que están allá y están acá esas cosas no se dicen pero bendito sea Dios y su palabra que es todo todos 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 ¿cuántos agradecen a Dios por la palabra? ¿cuántos saben la palabra? ¿cuántos están de acuerdo con la palabra? ¿a cuántos le gusta la verdad de la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén quiere decir así sea así sea gloria a Dios mire hermano cuando usted dice amén es que usted está de acuerdo con la palabra de acuerdo con la verdad de acuerdo con lo que Cristo dijo gloria a Dios a mí no me interesa lo que digan las religiones a mí me interesa lo que dice este libro sagrado este libro está por encima de los pastores por encima de los predicadores por encima de los maestros por encima de los teólogos esta palabra es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida cristiana escúchenlo bien lo que dijo Jesús aquí el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca aleluya usted quiere conocer a alguien déjelo hablar a ver de que habla déjelo un ratito préstele el micrófono y ya verá usted se va a dar cuenta y va a sacar conclusiones porque lo que de lo que hay aquí adentro es lo que se sale para afuera gloria a Dios todo lo que uno anda aquí adentro hermanito eso es lo que se le brota a uno santo es el nombre del Señor sigamos porque aquí hay palabra todavía vaya conmigo a Mateo capítulo 15 perdón Mateo 7 volvamos a Mateo 7 bendito sea el nombre de Dios pero escuche bien hermanito mientras vamos leyendo la palabra usted vaya diciéndole al Señor necesito que me limpies el corazón en esta noche aleluya yo no voy a venir a este culto e irme con el corazoncito sucio para la casa no yo no me voy a ir con esa atadura que vine al culto no esta noche yo necesito que tú me limpies gloria al Señor es sabia de mi vida que no conoce nadie ni el pastor ni los hermanos de la iglesia pero que lo conoce el Dios del cielo allí es que yo quiero que Dios trabaje en esta noche para la gloria de Él por eso mire la advertencia de Jesús nosotros tenemos que cuidarnos hasta de los que nos predican hasta de a quien oímos porque la gente está recogiendo tanta cosa de las redes sociales hermanos aleluya que recoge de aquí recoge de allá mire hermanito le voy a dar un consejo y lléveselo en el corazón no oiga ningún predicador que no le diga que abra la Biblia el que le predique que le predique Biblia si me vas a hablar háblame con la Biblia dígale y si no me hablas con la Biblia cállate la boca gloria a Dios porque aquí lo que necesitamos es Biblia palabra de Dios aleluya que dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para la gloria de Dios mi hermano la palabra de Dios no necesita de la ayuda de los hombres la palabra de Dios no necesita de la ayuda del gobierno la palabra de Dios es más que suficiente aleluya para transformar la vida de un ser humano y oiga bien esto lo dijo Jesús Mateo capítulo siete ya lo tienen ustedes gloria a Dios verso quince en adelante oiga lo que dijo Jesús guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas traje corbata biblia pero dice pero por dentro son lobos rapaces ay la iglesia del siglo veintiuno tiene que abrir los ojos hermano la iglesia del siglo veintiuno no tiene que estar tomando cucharaditas de atol la iglesia del siglo veintiuno no tiene que comerse la biblia gloria a Dios la iglesia del siglo veintiuno tiene que estar probando los espíritus lo que es de Dios y lo que no es de Dios la biblia nos manda a nosotros gloria a Dios tal como lo dice aquí guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros aleluya vestiditos de oveja puede traer trajecito puede traer corbata pero el lobito que lleva adentro se le va a notar tarde o temprano gloria a Dios alabanzas al cordero de Dios como algunos que dicen hermanos yo no voy si no me pagan tanto aleluya por lo que voy a predicar la palabra de Dios no se vende y por eso yo le digo a la gente mire el mensaje que Dios me dio a mi no le he puesto precio y si me dan una ofrenda la recibo y si no me dan me voy lo mismo de contento gloria a Dios porque yo no vine por la ofrenda de la gente vine por las almas que no conocen al Señor todavía alaba lo que él vive alabanzas al cordero de Dios pero eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos hermanos y la Biblia lo desenmascara a todo pero por dentro son lobos rapaces gloria a Dios allá va escondidito y es fácil mire hermanos es más fácil caer en el engaño cuando una persona está con traje corbata aleluya y con un buen micrófono y un buen léxico gloria al Señor y la gente mire se le cae la quijada bendito sea Dios pero lo que necesita la gente es palabra de Dios y discernimiento de espíritu en este tiempo la iglesia necesita discernimiento de espíritu gloria a Dios y oiga bien lo que dijo Jesús aquí está la clave de todo hermanos bendito sea mi maestro verso 16 dice por su fruto los conoceréis aleluya sabe que está diciendo lo que andan aquí adentro se les va a ver gloria a Dios averigüen gloria al Señor averigüen quienes son por los frutos no por lo que habla no por lo que dice no por la fama que tengan no es por los frutos gloria a Dios porque sabe que yo le digo los predicadores en nuestra congregación el mejor mensaje que usted predica no es el que predica con un micrófono es el que predica con su vida es el que predica cuando se baja del púlpito gloria a Dios entonces hablemos de cristianismo el cristianismo no es predicarlo en un altar el cristianismo es practicarlo abajo del altar gloria a Dios la Biblia no se predica se practica la Biblia es para vivirla gloria a Dios gloria a Dios santo su nombre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por eso iglesia amada escuche bien por su fruto los conoceréis la iglesia tiene que abrir los ojos bien abiertos en estos últimos días la iglesia está corriendo un gran peligro pero yo doy gracias a Dios que todavía hay un remanente gloria al Señor aleluya que no ha doblado sus rodillas ante los bajales todavía hay un remanente que no vende la palabra todavía hay un remanente que no le ha puesto precio el mensaje de la palabra bendita de Dios aleluya y ese remanente todavía está aquí en esta hora alabando a ese Dios que vive por los siglos de los siglos amén aleluya por su fruto los conoceréis y Jesucristo prueba hasta nuestra lógica y nos hace una pregunta acaso se recogen uva de los espinos alguna vez usted ha ido a recoger uva de los espinos dice Jesús aleluya oigo de los abrojos o sea como diciendo Cristo jamás podrá dar fruto aleluya alguien que no es verdaderamente cristiano fruto de cristianos es imposible usted puede agarrar del cuello una persona que sea evangélica que se convierta que se comporte como cristiano pero la gente siempre será lo que es aquí adentro gloria a Dios y por eso es que yo vine a hablar de este tema en esta noche aleluya del corazón porque Cristo fue el que dijo bienaventurado los de limpio corazón porque ellos son los que van a ver a Dios aleluya hermanito usted no se va a ir a la iglesia porque esté en el culto esta noche no usted no va a ir a la iglesia porque se compró una biblia grande como la que yo ando tampoco usted no se va a ir al cielo porque se sabe la biblia de pasta pasta no usted va a ir al cielo porque usted le dice al Señor en esta noche necesito que saques todo lo que está podrido aquí adentro necesito que saques todo lo que no sirve todo lo que me estorba todo lo que te ofende todo lo que es pecado todo lo que no te agrada Dios sácalo aleluya eso es por eso esa bendita palabra bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ellos verán a Dios dice el salmista en el salmo 24 escuche eso que eso es potencia de Dios estaba David inspirado por el espíritu de Dios inspirado por el Dios de la gloria y hace una pregunta en el salmo 24 versículo 3 y 4 quien subirá al monte de Jehová aleluya mire hermanito mire mire que pregunta más profunda la que está haciendo David quien dice David quien gloria a Dios subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo y luego aleluya la unción de Dios cae sobre David y dice limpio de mano y puro de corazón aleluya alabanzas al nombre del Señor limpio de manos y puro de corazón esos son los que entrarán aleluya al lugar santo y aquí está y aquí está ese Dios de la gloria en esta noche querido amigo hermano de mi alma no importa la carga que hayas traído no importa la atadura que hayas tenido durante muchos años aquí está el Cristo de la gloria que puede romper esas ataduras del diablo aquí está el que te puede hacer libre en esta noche no te vayas cautivo en esta hora no te vayas como veniste de este culto no aquí está el que te puede hacer libre por eso dijo David en el salmo 139 verso 23 y 24 examíname oh Dios y polvo a mi corazón necesito que te metas allá adentro que lindo es decirle eso a Dios hermano examíname yo sé que los hermanos me ven como cristiano yo sé que todos tienen un buen concepto de mí pero tú sabes quién soy realmente y en esta noche yo necesito que tú me limpias yo no me quiero ir a mi casa con esta atadura con estas cadenas habiendo un Cristo de poder que me puede libertar deja que hoy esta noche Cristo rompa las cadenas y Él te pueda decir bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios aleluya ya no sigas así ya no sigas dile al diablo se te acabó el jueguito conmigo esta noche me voy a entregar a Jesús porque vine para que Él me limpiara para que Él me santificara y yo quiero decirle al Señor como David examíname a Dios no te escondas no te escondas en la religiosidad no hay gente que tiene miedo porque a mí se me van a ver los gente los hermanos no preocúpate de la opinión de Dios no 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 do no no ¡Bes